¿Qué tal amigo? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí en Miami en una escala dentro de una gira de muchos viajes que estamos haciendo aquí en este mayo 2024 y estoy aquí con la Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2024. Este es el SUV compacto que comparte la plataforma con el sedán C-Class de Mercedes-Benz, pero realmente son para conductores totalmente diferentes. Este modelo fue rediseñado en el 2023, por lo que no hay muchos cambios para este 2024. Hay más opciones de equipo estándar como el equipo de Sirius XM Radio, tres colores nuevos para el exterior, incluyendo este Patagonia Red Metallic. Hay otros dos, Moonlight, White Metallic y un Great Graphic Magno. El GLC 300 sigue siendo un auto que es muy bueno para los que buscan un SUV utilitario que combina algo de manejo deportivo, pero obviamente los que quieren realmente alto desempeño tendrían que optar por la versión AMG. Hemos probado recientemente el GLA y el GLV de AMG, son realmente espectaculares. Este tiene capacidad para cinco pasajeros con una cabina realmente muy cómoda, mucha tecnología. El sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 11.9 pulgadas realmente está muy bien integrada en la consola central, todo al alcance de la mano del conductor y se disfruta manejarla y aprovechar esa tecnología. Todos los modelos GLC 300 tienen un motor cuatro cilindros turbo que produce 255 caballos de fuerza, van acoplados a una transmisión automática de nueve cambios y la tracción trasera es la versión estándar. En este caso tenemos el 4Matic que es tracción en las cuatro ruedas. Tiene un buen espacio de carga en la parte trasera detrás de la segunda fila de asientos y compite muy bien con otros modelos del segmento como el BMW X3, el Jaguar F-Pace, la Volvo XC60 y con otros modelos que quizá no son de lujo, pero por el precio compiten en este segmento. Para 2024 esta GLC se ofrecen tres variantes que son la Premium, Exclusive y Pinnacle que tienen un rango de precio de entre $48,600 hasta $52,850 que es la que estamos manejando en estos días por aquí en Miami. Otra vez, no es un auto realmente deportivo, pero les damos los datos, 0 a 60 en 5.7 segundos y velocidad máxima de 130 millas por hora. Así que aquí lo tienen, un SUV de lujo, compacto, que se puede obtener por menos de $50,000 en su versión más económica. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!